Participa en el 18º Concurso de Creatividad en Anatomía que se llevará a cabo el 24 y 25 de marzo en la Facultad de Medicina de la UNAM. Podrán participar todos los estudiantes de licenciatura de escuelas y facultades de medicina, odontología, antropología y otras carreras afines de instituciones públicas y privadas. Consulta las bases en www.concursoanatomiaunam.com.mx Fecha límite de inscripción 16 de marzo de 2015 a las 14 horas. ¡Te esperamos!